Mariano Rejo llega al Consejo Europeo a la última reunión del año con la intención de pedir más medidas contra el fraude y la evasión fiscal y agilizar la inversión para España en el llamado Plan Juncker. Antes del encuentro en Bruselas el presidente del gobierno ha enviado una carta al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en la que insta a la lucha contra los paraísos fiscales y aboga por un código de buenas prácticas en el ámbito de la fiscalidad. El objetivo de España es combatir la planificación fiscal excesiva y el traslado de beneficios de las empresas a países con menor tributación. Los líderes europeos de la Unión van a abordarlo después de que se conociera el caso LuxLeaks, unos acuerdos secretos entre Luxemburgo y 300 multinacionales. En el Plan Juncker, que prevé inversiones de más de 300.000 millones de euros, Rajoy va de la mano del presidente francés François Hollande para pedir un impulso a la financiación de proyectos de interconexión energética entre España y Francia.